Hola, bienvenidos a Observatorio Cotidiano, soy Fernando Castañeda y el día de hoy vamos a hablar de un tema que es realmente muy importante, no solamente en México sino en el mundo, que es la construcción del porvenir. Mucho de la política y de la comprensión de la política moderna, mucho de la comprensión de las nuevas alternativas políticas pasan por este problema, por el problema de cómo entendemos la construcción del porvenir en el siglo XXI. Hoy voy a platicar con Felipe y con Carlos sobre el tema, que son dos jóvenes y por supuesto que es deliberado que sean dos jóvenes, dos jóvenes talentosos, muy participativos, porque digamos es una verdad de Perogrullo, ya lo sabemos, el porvenir es de los jóvenes, eso es como obvio, los grandes ya estamos buscando la puerta de salida y ellos apenas están entrando, entonces evidentemente el porvenir por definición es de ellos, pero hay una cuestión más importante de la relación entre el porvenir y los jóvenes y que creo que eso es fundamental y es el hecho de que cada vez más, y esto lo registran muchos sociólogos, la relación que ellos tienen entre lo que han aprendido en su familia y a veces incluso en la escuela y la realidad a la que se enfrentan cada vez hay una distancia mayor, si alguien es sensible a los grandes cambios son los jóvenes, precisamente por eso, porque en el momento en que todos hemos pasado por la juventud, pasamos por esa transición entre lo que aprendemos y la nueva realidad es que vivimos y es falso creer que existe una adecuación, nunca la ha habido, pero ahora quizá el desfase es mucho mayor entre lo que realmente aprendemos y lo que realmente vivimos y por eso vamos a platicar sobre esto y lo primero y a propósito de México y a propósito de las realidades que estamos viviendo y los cambios que estamos viviendo, yo quisiera empezar con Carlos y que me dijera cómo ve el porvenir hoy en día, él y el país y el lugar en el que está viviendo. Pues yo lo veo muy difícil, yo creo que las condiciones en las que va a llegar el nuevo gobierno, las condiciones que vamos a tener en el futuro inmediato son muy difíciles, con la cuestión de la violencia, con la cuestión de la corrupción y más que nada con la cuestión de la desilusión generalizada que existe con respecto con la política y con el futuro mismo. Mi generación, la generación que empezó a ser consciente quizás políticamente a partir del 2000 de la alternancia, es una generación que vivió todo el proceso de la construcción del nuevo Estado mexicano, que vivió la ilusión de esa alternancia con Fox y empezó a vivir también pues la preocupación de ver cómo empezó a haber conflicto en el 2006, cómo pasó la guerra contra el narco y cómo las condiciones mismas de oportunidades se fueron deteriorando cada vez más hasta tener un futuro muy incierto, un futuro al final que no sabemos qué va a pasar y donde pasamos de decir, bueno conseguiría empleo a me van a matar, ese es el futuro que nos enfrentamos, es retador pero creo que también hay un dejo ahora de esperanza. Felipe. Igual, creo que no sé si sea sintomático de todas las generaciones, pero al menos sí había como una gran esperanza, yo también creo, yo más bien diría el reto de ser joven en México, enfrentados a una situación de violencia que es difícil, al tema del empleo, de los retos propios de la juventud, empezando por los propios, pero esto cuando hablamos de un país, de dos jóvenes, en este caso nosotros que estamos en la ciudad, en cierto contexto, yo creo que... Con estudios universitarios, que hay que dejarlo claro, y ahí aparece... Claro, profundamente privilegiado, pero es verdad que cuando se habla de juventud, y ahora que lo vemos en las elecciones, parecía que queríamos decir 13 millones, cuando esos 13 millones son de características tan distintas, en condiciones tan contrastantes entre unos y otros, entonces yo creo que el reto de hablar de juventud, pues es complejo, yo más bien ahí matizaría los diversos jóvenes que hoy se enfrentan a un país, que como dice Carlos, mucho en la violencia, yo creo que si algo caracteriza a nuestra generación, y el reto de esta construcción del porvenir será recuperar la gobernabilidad, pero por otro lado esperanzador en ciertos temas, yo sí veo que la agenda de libertades, de derechos humanos, se ha ido visibilizando a lo largo de estos años, y que bueno, parte de nuestro papel como jóvenes estará en alzar la voz y en dar algunas directrices, y para mí el trabajo empieza estudiando, informándose, nosotros trabajamos en una iniciativa que se llamó Voto Informado y que justamente buscaba eso, la construcción de ciudadanía, por otro lado, en las condiciones en las que hoy vive el país, no es nada fácil, y pareciera a veces que es irresponsabilidad, o una falta como de actitud, de los jóvenes de compromiso, cuando lo que está alrededor a veces no es tan fácil. Pero a ver, por ejemplo, Carlos decía una cosa muy importante, al término, dice, bueno, ahora se abren mejores expectativas, y decía otra cosa que me parece muy importante, el desencanto con la política, y la ineficacia de las políticas públicas, que creo que también lo estabas de alguna manera considerando en eso. Ahora, más allá, que sí, digamos, yo no quiero hacer a un lado la responsabilidad personal de cada cría, si Peña Nieto es responsable, si quienes sean responsables, pues tendrán gobernadores, secretarios de Estado, etc. Pero más allá de eso, digamos, para estudiantes de las ciencias sociales, sabemos que este es un fenómeno mundial, o sea, incluso la corrupción es un fenómeno mundial, e incluso la ineficacia de las políticas públicas es un fenómeno mundial, o sea, el estancamiento que se está viviendo en general en el mundo, con diferencias, China pues sí está creciendo, India de repente agarra muy buen ritmo de crecimiento, etc. Pero en general estamos viviendo ineficacia de las políticas públicas. Entonces, no quiero ser aguafiestas, me da mucho gusto que ustedes estén muy esperanzadores, eso es parte de su compromiso con la vida, y eso es muy importante, y no quiero echarlo para abajo, pero yo sí me pregunto hasta qué punto, de alguna manera, lo que estamos avizorando hoy en día en México, de alguna manera puede cambiar, digamos, ¿por qué podríamos ser optimistas cuando estamos viviendo en el mundo una situación, pues no muy esperanzadora? Y no es una cuestión, insisto, si nos movemos más en un terreno más abstracto, tratando de analizar causas, pues nos damos cuenta que en verdad las políticas públicas hoy son muy ineficaces, no están cumpliendo en ninguna parte, entonces, ¿por qué tenemos que ser tan esperanzadores? Pues yo creo que siempre hay esta idea de que los jóvenes son apáticos, de que es que los jóvenes son apáticos, incluso he leído ahí a varios columnistas diciendo eso, que es que los jóvenes no se acuerdan del pasado autoritario de México, entonces por eso es que no les importa la democracia, yo creo que es lo contrario, a mí me tocó el 132 cuando estaba justo acabando la universidad, y me acuerdo mucho de que los jóvenes, que igual era lo mismo, el mismo lugar común de decir que los jóvenes son apáticos, no les interesa la política, y de repente, a partir de lo que pasó en Libero, tienes un gran movimiento estudiantil, y salimos a las calles a exigir y también gran parte fue de recordar, de qué significaba esa vuelta del PRI en ese entonces, en 2012, y yo creo que comparando los momentos, yo creo que es esperanzador, porque a diferencia de 2012, ahora hay un reconocimiento, hay un reconocimiento de que la violencia y la falta de oportunidades en los jóvenes, ha provocado el caos que tenemos ahorita, o la violencia que tenemos ahorita, o que muchos de los jóvenes prefieran ser sicarios o narcotraficantes, a acabar sus estudios, quizás es un pequeño paso, y eso no nos va a resolver el futuro, ni mucho menos, pero sí te da la idea de que existe ahora un reconocimiento de que hay un problema, y entonces la voluntad para resolverlo, y a mí me tocó participar en Abre Más Los Ojos, que fue esta iniciativa de redes de Atena Cloutier, y justamente gran parte de lo que hicimos en las redes, y para empatizar con los jóvenes, fue sacar todas estas políticas que existen, y que estaban enfocadas hacia la juventud, de mayores oportunidades, mayores oportunidades de empleo, toda la cuestión de los jóvenes trabajan, de educación, todo eso, entonces creo que con eso se empieza, no es suficiente, pero sí es necesario. Muy bien, Felipe. Pues sí, la respuesta no está fácil, o sea, efectivamente, yo creo que la esperanza mueve, es un primer aliento a seguir construyendo, pero yo sí creo que el tema, por ejemplo, de la participación política, del desencanto, está, que finalmente vivimos ahora en este proceso, que entusiasma ver a líderes jóvenes, yo creo que también hay un interés, y coincido con Carlos, en el sentido de que pareciera que a veces no se participa, yo también creo que las formas de protesta, de manifestación, han ido cambiando, y creo que a lo largo de estos años, los jóvenes hemos dado cuenta, que efectivamente estamos involucrados, participamos, y a través de las redes sociales, entender ese cambio en la participación, en la manifestación, es compleja, y yo sí creo que hay una preocupación grande, desde la sociedad civil, hoy es verdad que ese músculo, se ha ido conformando, y hoy más jóvenes están puestos en iniciativas, en una serie de cosas, y que además, el tercer sector, hoy es parte del panorama de los jóvenes, o sea, antes era la política, o la academia, o la, hoy creo que hay muchos jóvenes que dicen, yo desde la sociedad civil, voy a trabajar, y me parece que eso, de pronto no se ve, con la claridad que se necesita, y los temas son muchos, o sea, corrupción, inseguridad, lo vemos, la agenda es cargadísima, pero yo sí veo una preocupación, y hay que aclarar, no de todos, también es verdad, que cuando se quiere hablar de los jóvenes, y decir es que todos los jóvenes, me parece que también sería, como caer en una, pues en un error, yo creo que hay un sector de jóvenes, los que han ido a lo largo de las generaciones, o sea, si uno voltea al 68, a los 70, no es que todos los jóvenes se manifestaran, sino son, volvemos a los jóvenes privilegiados, en su mayoría universitarios, que son ese motor de cambio, yo, al menos lo que me toca ver, y lo que me toca estudiar, creo que hay un compromiso grande, desde el periodismo, hoy es verdad que hay muchos jóvenes periodistas, que están buscando hacer investigaciones, y que la participación también se ha ido dosificando, la pregunta al cómo, creo que sigue siendo la gran interrogante, y requerirá de la voluntad y la participación de todos. Bueno, vamos a hacer un corte, y seguimos con estos temas que ustedes están platicando, muchísimas gracias. Bueno, volvemos, ustedes mencionaron dos cosas que me parecería interesante, que volviéramos sobre el tema, uno, es esta cuestión de la política de los jóvenes, yo estoy de acuerdo con ustedes, que no es cierto eso de que los jóvenes no participan, en política, pero sí es cierto que hay un cambio radical, o sea, creo que los jóvenes están menos comprometidos con los partidos políticos, y están más comprometidos con diversas causas sociales, incluso participan mucho en ONGs, participan en muchos proyectos y actividades más o menos independientes, independientemente de que puedan tener o no militancia en un partido, pero su presencia en los partidos es mucho menos, y incluso, y aquí hemos tenido mesas de plática, si hay un como desconfianza con los políticos, ¿no? ¿Cómo ven ustedes eso? Digamos, a lo que voy es a lo siguiente, ¿qué tanto compromiso ven ustedes hoy de los jóvenes con los partidos políticos? ¿O cómo ven los partidos políticos? Quiero aclarar que yo veo sano, que no sean tan ortodoxos en la participación de los partidos políticos, díganme. Pues es que creo que lo que mencionas es un reflejo de la crisis de la democracia representativa, ¿no? Como decías, no es una cuestión que solamente está pasando aquí en México, o sea, hay una crisis muy fuerte, digo, se puede, no podemos elaborar muchísimo de las causas, pero al final, digamos que la democracia representativa siempre tiene estas dos partes, la parte técnica, que es la parte de tal cual, de las leyes, el tecnos, el este, toda la cuestión, la rigidez, ¿no? La rigidez de las leyes, pero al final, lo que sustenta toda esta parte técnica, son, al final, la voluntad popular, ¿no? O sea, es un concepto muy, ¿qué es la voluntad? ¿Quién es la voluntad popular? Pero sí es cierto. Eso me da miedo. Ahorita lo platicamos. Pero, cuando alguien habla de la voluntad popular, yo digo, ¿y cómo la consultan? ¿Le hablan por teléfono? ¿Cómo le hablan a la voluntad? ¿Quién es el que lleva la voz de la voluntad popular? Sí, no, pero justo como la crisis económica de 2008, ¿no? Que fue la que causó, ¿no? Que estas dos partes se estiraran y que chocaran al final, ¿por qué entonces se escoge rescatar a los bancos sobre darle más oportunidades a las personas, ¿no? O sea, como es esta cosa. Entonces, pues, esta crisis que ya llevamos arrastrando 10 años y que ha evolucionado estos 10 años, pues, la vemos con los jóvenes, ¿no? Y lo que es muy interesante y que mencionabas, es que sí es cierto que hay menos compromiso de los jóvenes en todo el mundo con los partidos políticos tradicionales, pero también es cierto que los jóvenes están impulsando todas estas nuevas formas de hacer política, como por ejemplo, el caso de Inglaterra, bueno, de Gran Bretaña con Jeremy Corbyn, ¿no? O sea, Jeremy Corbyn es este personaje muy parecido a AMLO, por ejemplo, que tiene ideas que todos criticaban que eran muy antiguas, muy de la época del estado de bienestar. Eso ahorita vamos a platicar también, este, porque hoy precisamente sale una encuesta y no en Gran Bretaña, en Inglaterra, en Estados Unidos, donde los jóvenes, es una encuesta de Pure Research y la otra, no recuerdo ahorita, donde los jóvenes ven con simpatía el socialismo, ¿qué está pasando? entre un 44 y un 55 por ciento, es realmente 43 a 55 por ciento, la del Pure Research, ya no recuerdo ahorita, perdón, pero una encuesta arroja casi un 55 por ciento de sus entrevistados, que ven con simpatía, y otra parte, y la otra encuesta como un 43 por ciento, en los dos casos es muy alto, para países como Estados Unidos, en Inglaterra no tanto, aunque sí es cierto que Jeremy Corbyn es un socialista de vieja guardia, y hoy lo ven bien los jóvenes, ¿no? Perfecto. A ver, yo creo que esta simpatía, así, ¿no? al socialismo, o a ciertas maneras de gobernar. Que además, ¿qué quiere decir socialismo hoy? Es la primera pregunta. No, y exacto. Y sin embargo ven con simpatía, y los mismos jóvenes se dan cuenta que no hay una claridad que entienden por el socialismo. Esta idea de las ideologías tan rígidas, creo que al mismo tiempo que la participación ha ido encontrando nuevas vías, las ideologías también han ido perdiendo esta rigidez, ¿no? Yo me parece que esta simpatía también es una búsqueda a nuevas formas, por lo que platicamos al principio, esta ineficacia, este descrédito de los partidos políticos en México, pero en el mundo, me parece que es eso, ¿no? Que es reflejo de toda esta búsqueda de encontrar nuevas respuestas a cosas muy eficaces, ¿no? O sea, temas de políticas públicas que no resolvieron, que yo no es que diga a un modelo, simplemente me parece que hubo aciertos, desaciertos, pero el gran tema en México, por ejemplo, me parece que es la corrupción, o sea, que hoy es claro, nosotros hicimos una encuesta de jóvenes, y el tema era corrupción, ¿no? ¿Cuál es corrupción y seguridad? Me parece que en el país eso impera, pero que por otro lado, vimos cómo la política se convirtió en el gran negocio, ¿no? Además, en muchos casos ilícito, impune, y que eso, cuando uno se pone a revisar los estudios de aprobación o desaprobación de la política, tiene que ver con eso, y me parece que en México responde a una historia propia muy particular, pero que en el mundo tiene que ver con las crisis económicas, ¿no? En el tema de España, Estados Unidos, todo el tema de migración que está resultando, y que va a ser uno de los grandes problemas ya de este siglo, si no es que lo está haciendo, o sea, los gobiernos no han podido dar frente a esos problemas, y creo que como jóvenes hay también una búsqueda de solución a esos grandes problemas, y que estas nuevas formas de participación, llámense socialismo, o ahora les llaman de maneras como bastante particulares, pues responden yo creo que a eso, y que en esa búsqueda, pues sí está habiendo nuevas maneras de construir, ¿no? Pero a ver, yo creo que hay algo más de fondo, digamos, más, el caso de que en México la corrupción aparezca en primer lugar es bastante singular, lo que es en realidad, me parece que está indicando esta simpatía con la izquierda, es la desigualdad, la falta de oportunidades para los jóvenes, la necesidad de derechos sociales, o sea, que de verdad hay una seguridad social, por ejemplo, lo que está pasando en Estados Unidos, y estos nuevos liderazgos, que además están rebasando a los viejos liderazgos demócratas, lo que van es a decir, vamos a profundizar el ObamaCare, frente a un tipo como Trump, que quiere acabar el ObamaCare, llega un, esto me parece muy importante por una razón, porque a mí me llama la atención que los jóvenes no pidan realmente ese tipo de cosas, profundización, ¿qué se va a hacer con la política social? ¿qué se va a hacer con los derechos? Por ejemplo, ¿va a haber o no va a haber algún día en este país una seguridad social universal? Es un poco lo que... No veo ni siquiera en Morena una definición clara. Sí, claro. Bueno, o sea, creo que por ejemplo, en la discusión, por ejemplo, de por qué puede ser que lo que mencionas de la encuesta del socialismo, es porque la palabra socialismo, que antes se evocaba en Estados Unidos toda la guerra fría, Sí, claro. Bernie Sanders lo reapropió, y entonces, y pasó igual con Jeremy Corbyn, decir, esto es sentido común, un sentido común es que tú como joven puedas aspirar a tener un trabajo digno con prestaciones sociales, es aspirar a que si tus hijos puedan ir a una escuela pública de calidad, es que todos tengamos salud universal, entonces realmente, sí es cierto que la concepción esta del socialismo no es la que se tenía en los años 60, ni están hablando del socialismo real, ni de nada, pero sí hay una reivindicación de la igualdad. De derechos sociales. Y a mí me parece... De rostro humano, gobernar con los rostros humanos. Y a mí me parece muy interesante, por ejemplo, aquí en México, y lo vimos en las elecciones, como esta romantización, si se puede decir, de la juventud, o sea, entonces, por ejemplo, lo que pasó con las candidaturas independientes, que lanzaron a muchos candidatos independientes jóvenes, y entonces tenían este rollo de la juventud, de como toda esta cosa de buena onda, pero era una cosa muy, quizás superficial, al final, entonces, al final también los electores dicen, a ver, yo como joven lo que quiero es esto, es igualdad de oportunidades. oportunidades de empleo, seguridad en el empleo, seguridad en el universal. No quiero solamente un rostro joven que me diga, así que, todo va a ser fantástico. Árboles. Árboles y tal. No, 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 este, y queremos mucho a Pedro, pero, este, no, no, el tema, por ejemplo, me parece que también no perder la brújula, yo creo que lo dices muy bien, el fondo es la desigualdad, lo que está generando, y que hoy lo vemos en los estudios. Y que hay un sector en este país de jóvenes que realmente no tienen oportunidades. Y que han quedado marginados, y yo ahí sí coincido en cuál va a ser la agenda de jóvenes, vamos a ver cuáles son las propuestas reales de jóvenes, ¿no? Y cuando hablamos de reales, más allá de los seguros, de las becas, sí tiene que haber una política a esto que mencionas, ¿no? Seguridad social, oportunidades de empleo, en fin, una serie de acciones muy concretas que encaminen a los jóvenes y que los pongan, y no solo en el discurso, en la punta del desarrollo, porque yo sí creo que ahí es la educación, la apuesta a la ciencia y la tecnología, y a realmente acotar estas barreras. Yo creo que más allá, jóvenes o no jóvenes, el reto está en cómo toda esta población marginal se monta al desarrollo a partir de políticas económicas incluyentes, ¿no? Y que les den esas garantías que los permitan justamente este desarrollo, ¿no? En fin. Sí, y pues hay que ver, ¿no? ¿Qué pasa con...? Bueno, y en ese sentido, digamos, ustedes mencionaron otra cosa que me pareció muy importante. Ustedes hablaban de que más bien eran los sectores educados los que estaban participando, ¿no? ¿Y dónde están las agendas de los jóvenes, ¿no? Siguiendo en esta misma línea, de todos estos jóvenes marginales, que muchos de ellos terminan de halcones y de otras, ¿no? Trabajamos, sí, no tienen otras alternativas. Al final de cuentas, a veces la gente se escandaliza de esto, de cuando hablamos de los jóvenes, pero para muchos jóvenes, robarse una llanta es la posibilidad de comer en una semana, ¿no? Sí, totalmente. O sea, y eso es increíble, pero hay una clase media en este país que no lo ve, que no ve que hay junto a unas cuantas cuadras, en unos cuantos, a un kilómetro o a diez kilómetros de su casa, hay jóvenes que, pues, tienen que buscar todos los días, ¿qué van a hacer para poder comer? Sí. ¿No? Y para ellos y su familia. Sí. Y lo interesante de eso es que al final, quizás esas organizaciones que sí existen de jóvenes, y quizás el caso más interesante de las últimas semanas fue la del Mijis, ¿no? Este nuevo diputado que va a entrar y que justo pudo entrar porque es un líder social, que se encargó a adoptar, a formar comunidad, ¿no? Justo para estos jóvenes que no tenían oportunidades, los chavos bandas, ¿no? Como les llaman, que es muy interesante, quizás nosotros muchas veces no los vemos desde la universidad o desde otras áreas, pero existen esas organizaciones de jóvenes que quieren al final rescatar a su comunidad. Entonces, ese es un tema muy interesante. Bueno, lamentablemente se nos acabó el tiempo, pero pues, ustedes lo vieron, yo creo que es una responsabilidad de todos la construcción del porvenir, pero sin duda son los jóvenes los que tienen que poner y los que están poniendo la agenda. Les agradezco mucho que estén el día de hoy con nosotros. Muchísimas gracias. 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 Gracias.